Cuando la familia Smith se mudó a su nuevo vecindario, pensaban que todo iría de las mil maravillas. El barrio era muy agradable, las escuelas de los niños quedaban bastante cerca y la casa que habían comprado era preciosa. Tenía un amplio jardín para jugar y hacer barbacoas, un garaje doble y una cocina bastante grande, entre otras comodidades que habían adquirido a precio de risa. Eso en sí, les extrañó bastante, considerando el tamaño de la vivienda y su excelente ubicación, porque se las habían vendido demasiado barata. De cualquier manera, no protestaron en absoluto, encantados como estaban con su buena suerte. El único detalle que les incomodaba era aquel cuadro de payaso que se vislumbraba al fondo del corredor, en la planta alta, una pintura sumamente realista que mostraba a un hombre con una sonrisa inquietante, la cara blanca y los ojos muy abiertos, vestido con ropas estrafalarias y una enorme nariz roja. Tenía una mano extendida junto al rostro con cinco dedos largos y enguantados. Habían tratado de quitarlo de la pared solo para descubrir con gran decepción, que era imposible. Alguien parecía haberlo atornillado minuciosamente al muro. Tendrían que remodelarlo por completo para lograrlo, pero eso sería después. Los días pasaron apacibles para ellos, hasta que una noche, la hija menor, la más pequeña de los tres niños que tenían, falleció en un accidente frente a su casa. Aquello fue un golpe muy duro para los padres. El payaso bajó un dedo, pero nadie se había dado cuenta. Semanas más tarde, el hijo que seguía en edad a la hija pequeña murió también al caer por una de las ventanas de la casa. Sus padres no podían creer tantas desgracias en una. El payaso bajó un segundo dedo, pero de nuevo pasó desapercibido. Meses más tarde, el hijo mayor se suicidó colgándose en el ático. Para cuando estaban preparando sus funerales, sus padres sumidos en una gran depresión, se percataron que el payaso tenía tres dedos abajo, y llegaron a la conclusión de que el cuadro estaba maldito, y con él toda la casa. Con razón les había costado tan poco. Se prepararon para venderla y marcharse, pero antes de que pudieran completar la transacción, la esposa cayó muy enferma, y falleció sin remedio. Cuando el padre volvió a mirar el cuadro, solamente quedaba su pulgar arriba. Supo que el siguiente sería él. Presa del pánico, no quiso esperar más. Tomó su revolver, y se disparó en la cabeza, liberándose de esa casa maldita. Meses después, la vivienda volvió a venderse, y la familia Brown lo ocupó con gran alegría. Lo que más le llamó la atención, fue ese curioso cuadro de un payaso horrible, que no pudieron quitar. Este tenía todos los dedos, de la mano, completamente extendidos. Este cuento corto de internet, es uno de los más populares, aunque a causa de la poca popularidad que gozan los payasos hoy en día, cuesta creer que alguien, podría haber colgado un cuadro, de alguno de estos, en las paredes, de su casa.